Estamos corriendo. Bueno, algunas de las contribuciones que nos dejaron los mayas, sabemos que es una cultura del área mesoamericana. Descubrió territorio de como 300.000 kilómetros cuadrados, 324.000 kilómetros cuadrados, desde México, Guatemala, Belice y el occidente de Honduras, y el parque de Salvador. ¿Algunas contribuciones que nos dejaron los mayas, por ejemplo, de medicina? En medicina, muchas todavía medicinas naturistas, que los descendientes de los mayas las siguen utilizando. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ahorita con lo de la pandemia. En Guatemala, los descendientes mayas y en México, estaban usando muchísimo la corteza del giote, del árbol de giote que decimos nosotros, el indio desnudo, para hacer como un té, y ese té lo utilizaban para la infección en la garganta. Es mucho mejor que el tratamiento que estaban dando para las infecciones ahorita para el COVID. Y así tienen muchas medicinas naturistas que todavía ellos las siguen utilizando, las preparan y las siguen utilizando. Y aparte de eso también, por ejemplo, el calendario maya. El calendario maya es el más exacto hasta la fecha, más que el gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. También la invención del cero. Los mayas inventaron el cero mil años antes que los orientales. Que los chinos y estas otras culturas hayan oriente, los mayas inventaron el cero antes que ellos. O sea, imagínense sin el cero, ahí no funcionaría nada. Bueno, porque se leído los Olmecas, ya lo habían descubierto, pero los mayas también lo descubrieron independientemente en el mismo periodo, pero independientemente, o sea, ellos no los conocían. Es un gran avance el que hicieron ellos. Sí, es que como la cultura olmeca fue la primera cultura en Mesoamérica, entonces sí fueron antes que los mayas, pero sí, según los estudios, el cero sí en realidad, los olmecas, perdón, los mayas, no, 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 no descubrieron, lo inventaron antes que los temas culturianos. Seguimos.